Estamos de vuelta en País al Día, educándolos en todo lo que tiene que ver con el tema del fideicomiso, las fiduciarias. Estamos hablando con el licenciado César Augusto Páez, quien es gerente general de la Fiduciaria La Nacional. César, a mí me gustaría que tú le explicaras a nuestros amigos televidentes todo lo que tiene que ver con el proceso de la vinculación del que está comprando una propiedad a la fiduciaria y también sobre el tema del manejo del bono del gobierno para esos fines. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, estos son procesos muy importantes. O sea, cuando la persona haya tomado ya la decisión de compra de un inmueble en un proyecto administrado por fideicomiso, tiene que interactuar con el promotor para empezar a depositar, como dije ya en la pasada sección, empezar a depositar los recursos del inicial o los recursos del pago del inmueble en las cuentas del fideicomiso. Pero también es muy importante que las personas, los compradores, los adquirentes, como les llamamos también en algunas instancias, le entreguen al promotor los documentos necesarios para su vinculación al fideicomiso. Como ustedes saben, tanto los promotores como las sociedades fiduciarias somos sujetos obligados desde la perspectiva de la ley de prevención contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y debemos hacer una debida diligencia a todas las personas que se vinculan tanto con la inmobiliaria, promotor, como con la fiduciaria. Entonces, los compradores deben diligenciar un formulario de Conozca a su cliente, es un formulario sencillo, pero que... Tiene mucha información. Tiene mucha información del comprador, deben entregar fotocopia de su cédula, deben entregar su carta laboral y firmar el contrato de opción de compra o promesa de venta o algo que se le asimile con el promotor y con el fideicomiso. Es un proceso bien importante que a veces la gente deja para el final y es importante hacerlo al principio porque sin estos documentos el fiduciario no lo puede vincular al fideicomiso y al no poderlo vincular al fideicomiso no puede rendirle cuentas. O sea, escúchame que te interrumpa porque quiero ser enfático en eso. La persona que está comprando una vivienda debe de tratar de en el menor tiempo posible completar toda la información de ellos mismos, ¿verdad? Así es. Para que la fiduciaria pueda... Para que la fiduciaria pueda incorporar sus dineros al fideicomiso y pueda empezar a hacerlos valer. Eventualmente cuando la misma persona llame, verificar en nuestros sistemas de información si aquí está el señor Pedro Pérez porque ya está vinculado. Entonces es como cuando uno va a abrir una cuenta a un banco. El banco no te abre la cuenta si no le has firmado un contrato, no le has dado copia de su cédula, en fin. Eso es bien importante para que el promotor pueda hacer su tarea de llevar a la fiduciaria los documentos y hacer la vinculación formal. Y esos documentos tienen también un propósito bien importante que es que esos documentos de vinculación más una carta de autorización a la fiduciaria dirigida a la DGI y un certificado de catastro de no vivienda son los documentos esenciales para poder luego pedir el bono de vivienda o el bono de compensación que es un subsidio a la demanda que da el Estado Dominicano a cada dominicano comprador de su primera vivienda en un proyecto administrado a través de fideicomiso. Correcto. Tú me decías fuera de cámara un plazo que hay para el tema de la solicitud del bono. Sí, así es. ¿Tú podrías explicarle a los amigos televidentes? Así es. Ese plazo es un término que hay para que se pueda solicitar ante la DGI el pago del bono a cada adquirente a más tardar un año después de firmado el contrato de compra-venta. Entonces, si usted es adquirente de inmueble a través de un fideicomiso inmobiliario de vivienda administrado por una fiduciaria, firma su contrato de compra-venta y no aporta rápida y oportunamente el certificado de no vivienda expedido por el catastro y la carta de la DGI, además de los documentos de vinculación que anoté hace unos minutos, corre el riesgo de perder su bono si dentro del año siguiente no se hace esa solicitud. Excelente. Dentro del año siguiente. Entonces, ese es un punto muy importante para que lo tengan en cuenta todos los adquirentes de vivienda de bajo costo. O sea, si lo pusiéramos en fecha específica, vamos a suponer una persona firma un contrato el día 2 de enero, por decir, un tiempo, ¿verdad? Dentro del 2 de enero del 2020 al 2 de enero del 2021 ya debe de haber hecho la gestión de solicitar el certificado de no vivienda para entregar solo a la fiduciaria para poder recibir el bono. Sí, es más, dentro de ese plazo lo que debe haberse entregado con mucha antelación a la fiduciaria, porque la fiduciaria tiene que hacer una tarea con eso, tiene que diligenciar un formulario, tiene que hacer una serie de actividades para luego ir a la DGI a depositar. De tal manera que si me lo llevo el mismo 2 de enero que se vence el término, es probable que la fiduciaria no alcance y no tendría responsabilidad en la pérdida de ese dinero. Entiendo, o sea, que si una persona firma el contrato hoy y solicita el bono de no vivienda mañana, no hay ningún problema, ¿lo puede entregar? Lo puede, lo puede entregar. Excelente, pues hecha esa aclaración, nosotros vamos a hacer una breve pausa y continuamos con César Augusto Pais. Adelante.